Muy bien, de Tacna nos vamos hasta Chiclayo, donde alumnos de la Policía galearon a ritmo de marinera el popular tema La Anaconda. Los sincronizados movimientos castrense fueron realizados portando armas durante un desfile militar. En Chiclayo, 54 alumnos de la compañía de evoluciones Alipio Ponce, de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional, realizaron un desfile con movimientos sincronizados portando armas. En la presentación, los futuros policías incorporaron el baile de la marinera, la canción Anaconda y un paso doble que simula un paso de toreo. Durante el espectáculo, los estudiantes no perdieron en ningún momento la marcialidad, el orden y la disciplina que implica un desfile con armas policiales y militares. En este movimiento que se hace sincronizado, no se pierde la esencia, no se pierde la marcialidad, no se pierde la energía ni la vistosidad de un movimiento marcial o policial, con armas incluso, sino que se le adiciona el hecho de hacer un movimiento, un desplazamiento distinto, sincronizado y representando estos bailes tradicionales que les menciono, lo que hace que este movimiento sea vistoso. La demostración fue acompañada por la banda de músicos de la Escuela de Suboficiales. El coronel Raúl Alfaro, director de la Escuela Técnica de Chiclayo, dijo que desde febrero de este año, el grupo comenzó a practicar la rutina en sus horas libres. Indicó que estas presentaciones permiten observar una novedosa rutina de la marcha, que es una práctica cotidiana de las instituciones castrenses.